Antes esto era, digamos, una extensión simplemente de la parada. La parada es, digamos, el mercado central mayorista, por decirlo así, de verduras. Entonces, en realidad era un lugar en donde quizás pululaba la delincuencia, prostitución y cosas así por el estilo. Luego se fue comercializando, poniendo tiendas, hasta que empezaron a vender más telas, más telas, más telas, ropa y así sucesivamente. Y de ahí poco a poco se hizo cada vez más fuerte. Ahora, Gamarra es uno de los lugares en donde el metro cuadrado, el costo por metro cuadrado es el más alto del país. Hasta ese nivel ha llegado. Bueno, vamos a, antes de seguir avanzando, por ejemplo, ahí tienen, y eso está dentro de la separata también, esa es, por ejemplo, la tienda de Gamarra de Textil San Ramón. Textil San Ramón es una de las, este, es una de las, de los proveedores más recomendables en lo que es jersey, de calidad estándar, por decirlo así. ¿Ok? O sea, no es ni de altísima calidad, pero tampoco es de baja calidad. El precio también es muy alto ni muy bajo. Es como un precio bastante competitivo, ¿no? Ellos venden básicamente jersey en 20, 24, 30. Y esta calle se llama Giribaldi. ¿Ok? Giribaldi. Giribaldi está, se caracteriza por tener aproximadamente 5 o 6 cuadras llenas de tiendas de telas. Estas dos primeras, las que vienen desde Católica hasta Hipólito Unánue, básicamente se vende tejido de punto. Ya hemos hablado acerca del tejido de punto, ¿de qué se refiere? Bueno, hay diferentes tiendas que son súper conocidas, por ejemplo, Punto 7, ya es un referente dentro de las telas en cuestión de jersey. También tienes Textil Coil. En Textil Coil tienes la opción, no solamente del 20, 30 al 1, de la Franel, la del French Terry, sino también tienes la buena opción del 40 al 1. Es una, digamos, es una tela bastante competitiva el acabado del 40 al 1, ¿no? Es más, cuando yo he desarrollado camisetas en 40 al 1, las he trabajado con Textil Coil. Pero, ojo, ahí trabajan todo lo que es algodón importado, nada más. ¿Es buena calidad? Sí, es una buena calidad. Bien. Otro referente en cuanto a una calidad estándar es Textil Punto Bello, ¿ok? Al igual que el Punto 7, al igual que a San Ramón, al igual que Coil, en lo que es 20, 30 al 1. Bueno, ahora, si están de repente interesados en tejido de plano, denis, driles, tafetas, etc., tienes Navilo. Toda esta calle, hasta la altura del Girón mismo en Amarra, también hay diferentes proveedores de tela. Vamos ahí viendo poco a poco cada uno de ellos. Bueno, de acá nadie nos va a agotar porque estamos entre los cepos estos. Ahora, a partir de esta esquina hasta la siguiente, básicamente la vamos a saltear porque nos vamos a dar una vuelta así. ¿Por qué? Porque acá hay puro tejido plano, puro drill, denning, y eso quizás no es parte de lo que estamos viendo. Bueno, entonces, lo que yo quiero que ustedes más o menos entiendan que todo, la gran mayoría de productos en jersey, todo depende en función a calidad-precio, ¿ok? Si un jersey te lo venden en 30 soles, muy probablemente sea un jersey con un buen control de calidad, una buena fibra, un buen peinado, etc., etc., pero si lo vas a comprar en 20 soles, que es el precio ya casi mínimo que vas a encontrar un jersey de mediana calidad, pues evidentemente eso es lo que vas a recibir. ¿Te das cuenta? Es más que todo eso, ese es un criterio básico a tomar en cuenta al momento de decidir por las telas. Todo depende también del presupuesto que le quieras meter al producto. ¿Ok? Bien, vamos a caminar de acá hasta la esquina, y vamos a dar la vuelta para aparecer en la otra esquina, y ahí vamos a ir viendo algunos otros proveedores. Es lo mismo, porque acá es donde yo compro mi viscosa. La viscosa, este es un jersey viscosa, 30 al 1. En este caso, esto más o menos tiene una composición 95-96% viscosa, y el resto es spandex, que es la también popularmente llamada licra. Vengan más acá para que puedan ver. Por lo general la viscosa viene en este ancho y de esta forma, abierta la tela. Así la hicimos cuando no viene en tubo, sino viene abierta. Esto por lo general es un metro ochenta. En viscosa se está utilizando bastante en lo que es prendas de damas. Bastante, bastante. ¿Cuántos porcentajes tienen? Aproximadamente 4-5% de spandex. ¿Cuál es el kilo? El kilo está 30, 32 soles el kilo. ¿El rinde qué? ¿Metros? ¿Cuántos metros rinde tu viscosa? ¿Cuántos metros? 90, 80, 80. La ventaja de muchos lugares en Gamarra es que tienes, por ejemplo, de acá, si tú deseas hacer unas muestras y comprar solamente uno, dos o tres metros o kilos, pues tienes la ventaja de no... Desde hace mucho tiempo ya en Gamarra muchos de los proveedores tienen esta apertura de venderte al por menor. Así que tienen esa ventaja, ¿no? Todo eso son viscosas. Todo. Acá son especialistas en viscosas y en jersey licrado. Jersey 31 licrado. Full licra, como le llaman. Y en esto el plastizón no agarra mucho, ¿no, José? Sí, no. No, mucha gente piensa que el dischar, la tinta al agua, no agarra la viscosa. No. Por ejemplo, el ejemplo que él estaba comentando del polo negro donde está el león soñador, eso es dischar. ¿Cuántos polos suelen así en 10 kilos? Bueno, tienes que calcular siempre por kilos. En 30 al 1 aproximadamente te van a salir unas 6 camisetas. De 5 a 6 camisetas. Este es 30 al 1. 30 al 1, sí. Entonces, ¿en viscosa sí se puede aplicar cirugrafía? Por supuesto. Pero en el calor, en el momento del presecado... No hay problema. No hay ningún problema. Lo único que quizás en algunos casos el planchado pueda generar una marca o un tipo de brillo, pero para eso se utiliza el papel. Para evitar eso. Nosotros le ponemos tela. Y con eso evitamos el tema del brillo. ¿Una tela de algodón? Blanca, de algodón. Sí. No, es que si le ponen viscosa, es viscosa contra viscosa, va a salir brillo. Claro. Por lo general el tema reflectivo en la actualidad se está trabajando básicamente con vinil. Ya no tanto con tinta. ¿Por qué? Porque el vinil tiene mayor potencia de reflectividad, por decirlo de una forma. Contiene los estándares como para poder generar esa respuesta frente a la luz. Y se lo venden así en rollos, para luego, por ejemplo, cortarlo en máquina y luego generar el planchado sobre la prenda. Acá se vende mucho tejido plano, pero en este caso es para camisería. Más que todo popelinas, por ejemplo. Y lo más interesante es que tienen una buena oferta de telas para hacer camisas en algodón pima, en diferentes títulos. Acá viene, en esta tienda en especial, viene mucha gente, muchos astres para hacer camisas a medida. ¿No? Es muy solicitado. Ahora, acá en donde se empieza a ver con mayor notoriedad el tema de los saldos, de las telas de saldos. Sobre todo en esta zona, en la zona de allá que es Parinacocha, tanto para la izquierda como para la derecha. Y con mayor fuerza y sobre todo calidad de la tela de saldo en esta cuadra. Solo esta cuadra, más que todo. Puntualizando, en la galería Giribaldi y en la guisado que está en la esquina, que vamos a pasar por ahí. Saldo vendría a ser de que, como acá nosotros tenemos una gran oferta textil, en cuanto a talleres, tanto pequeños como grandes. Sobre todo en los grandes, cuando hacen una producción, no sé, de 10.000 polos, van a comprar dos toneladas de tela. Pero no toda la tela viene buena o 100% óptima para exportación. Puede venir 95% óptimo y queda como un saldo. O quedan retacería de las puntas del corte y todo. Entonces, pueden ser fallas, pero tan imperceptibles que tranquilamente puedes venderlo. Por ejemplo, si tú dices, oye, voy a hacerlo con este lavado. Ya puedes agarrarlo y trabajarlo, ¿no? Acá hay mucho de eso. Puedes encontrar desde saldos en retazos de medio metro, como que de 10 kilos. O hasta rollos, inclusive. Porque el negocio funciona así. Las grandes fábricas se van acumulando de stocks de remanentes. Vienen estos comerciantes, llegan con un camión, negocian y se llevan todo como está. Luego viene acá y se reparta. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi marca, por lo menos los primeros meses, trabajé con saldo. Porque era lo más económico, accedía rápidamente. Y como felizmente tenía el conocimiento de tela, ya yo venía y sabía qué cosa escoger. Yo ya como que estafado no me salía. Pero igual ahora hay buena calidad de saldos. Lo único es que el saldo llega a ser un producto en el cual es como nosotros decimos, como acá en la cachina. Lo que encuentras hoy día, acá en media hora quizás no esté. Si salió mal el saldo, pues qué pena, es saldo. Entonces, llegó un momento en el cual yo me di cuenta que yo tenía que darle cierto grado de calidad al producto. No podía caer porque ya me había pasado que una que otra pena había con huequitos, había esteñido. O se había de repente revirado totalmente. Entonces, para evitar perder un cliente por la calidad de la tela. Y dos, ¿por qué? Porque en saldos a veces hay, tú llegas a la tienda y hay morado, verde y amarillo. Que son colores, acá en el Perú, el peruano es muy conservador, sobre todo el hombre para vestir. La paleta típica de una marca de camisetas es negro, gris y blanco y hasta azul. Pero después, que rosado, que morado, muy poco se ven, muy poco. Entonces, comprar los colores comerciales es muy complicado en saldos, no encuentras muy fácilmente. O si no, llegaba un momento en que algunos te dicen, ya, te vendo el color negro, pero te llevas el verde. O sea, te llevas, como decimos nosotros, carne con hueso, ¿no? Entonces, hay de todo. O sea, es más complicado ya para las marcas establecidas estar comprando saldos. Quizás para empezar, o yo, por ejemplo, que compro también para que ustedes practiquen en la parte del estampado. Ahí sí, sí vale la pena, ¿no? Bueno, caminemos, caminemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!